Hassan está de vuelta bajo protección del cártel en Las Almas. Las Fuerzas Especiales Mexicanas confirmaron que Hassan traerá algo importante a los Estados Unidos. El cargamento podría tratarse de contenedores con misiles. No sabemos cuántos, ni sabemos cuáles son sus objetivos. Para averiguarlo, debemos capturar a Hassan y traerlo para interrogarlo. Enviaremos a Zob y a Ghost para que se encuentren con las Fuerzas Especiales Mexicanas en el país junto con todo el personal que necesiten. No podemos empezar una guerra en México, General. Claro que no. Le encargaré a Philip Raves y a su compañía Shadow de Mercenarios que nos ayuden. Sus reglas para entrar en acción nos pueden ayudar a reducir los obstáculos burocráticos y llevar a cabo esto. Entendido, señor. Encontremos a Hassan. ¡Alejandro! Sargento McTavish. Dime, Sue. Teniente. ¿Dashwell dice que te apodan Ghost? Creo que en realidad prefiere que le digan... Suficiente. Bienvenidos a la Ciudad de las Almas. Nunca había estado en México. Esto no es México. Es las Almas. Los contratistas de Shepard vienen de refuerzo, traen herramientas, necesitarán espacio. Mi base es su base. Bien. ¿Dónde está Hassan? En una casa de cártel cerca de aquí. Suban. ¡Ya, muévanse! ¡Está bien, está bien! ¡Van a aportar! Mi segundo al mando es subteniente Rodolfo Parra. Le tengo miedo a los fantasmas. ¿Y a ti te dan miedo? No. Mejor así. Camioneta blanca, cuatro armados. Oye, tranquilo. Calma. Aquí es normal. Las armas en la calle son jurisdicción de la policía. ¿Dónde está la policía? Bueno, las almas tienen problemas graves. Aquí hay pocos que ejercen la ley y los que se oponen a la corrupción. Desaparecen. ¿Qué hay del ejército? Como estamos bien entrenados, a los soldados nos reclutan los narcos. ¿Por qué a ustedes no? Crecimos aquí. Nos apodan los vaqueros. Nos aman. Y amamos a este lugar. Y moriremos defendiéndolo. Niños, armas y globos. ¿Qué no? El narco usa la generosidad para ganarse al pueblo. ¿Hasta a los niños? Sobre todo a los niños. ¿Qué pasó ahí? Narcomantas. Son del cártel. Mensajes del sin nombre. Advertencias, reclamos de territorio. La muerte está en todos lados. ¿Quién es el sin nombre? El sin nombre. El temible. Es el líder del cártel de las almas. ¿Dónde lo encontramos? No puedes. Nadie sabe quién es. Pero está en todas partes. Y eso lo hace un reto. Pero a los vaqueros nos gustan los retos. Con esa máscara encajarás bien aquí, Gold. Oye, cálmate. El punto de control es el ejército. Ve a la derecha y evítalos. ¿Por qué? Hay tropas que maneja el sin nombre. Como les dije, está en todos lados. El cártel oculta a Hazard en el pueblo cruzando el río. Esperemos que siga ahí. Líderes de equipo, reúnanse conmigo. Recibido. Armas listas, vaqueros. Muévanse. ¿Dónde tienen a Hassan? Edificio de dos pisos atrás del pueblo. Todos los Victor estén listos. Tres, dos, uno. ¡Entra, entra! Despejado, avancen. ¿Civiles? Nada. El cártel se apoderó. Ahora es su escondite. Buen lugar para tener a Hassan. Vamos. ¡Contacto! Todos los Victor, avancen. Recibido. Nunca marca. Neutralizados. Avancen. ¡A la madre! ¡A darles a la madre! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Al ataque! ¡A la madre! Despejado Aseguremos esta casa Luego vamos por Kazan El cártel lo moverá rápido Entonces seamos más rápidos Por la puerta Cuidado, vienen preparados Fuere, hija Puerta al lado derecho Kazan por esta Habitación despejada Buen disparo, hermano Sin rastro de Kazan Despejado ¿Qué le ocurre a las familias de aquí? Las almas atraen la violencia Así que escapan La puerta, prepárate para moverte Espera Víctor 2, soy 1-1 Desplieguen humo Salimos al exterior Copiado Humo fuera ¿Dónde está tu familia, Alejandro? Lo mantengo en secreto Para protegerlos Tenemos cobertura Vámonos Conmigo son Aquí es donde ocultaban a Kazan Esperen resistencia Todos los equipos Contención Listos para irrumpir Adelante, adelante Despejado Kazan no está Primer piso Sí, vamos Subamos Encontremos a Kazan En las escaleras Si Kazan está aquí Estará en este cuarto Asegura la habitación Te cubriré Acorralamos a Kazan Entra ahí No está Kazan Todos los Víctor Edificio objetivo asegurado Kazan no está Entendido Deben haberlo trasladado ¿Cuándo? Recientemente Fuerza Kutz Es su bandera Estuvo aquí La información de Alejandro Era buena Comandante Viene el ejército Mierda ¿Qué es? Ejército Tenemos refuerzos Negativo 0-3 Retrocedan ahora Recibido ¿Qué hacemos? Cubrimos a mis hombres Cuando se refieren Retrocedemos ¿Quieres que ataquemos Al maldito ejército mexicano? No, cárter El cártel le paga A estas tropas Ayudan al cártel A proteger a Kazan No disparen Atacaremos Hasta que mi gente Esté a salvo Varios vehículos Transporte para tropas Armadura ligera Alto al fuego Que se acerquen Abra fuego Traen blindaje A sus cascos No resisten tanto ¡Papá! ¡No resisten tanto ¡No resisten tanto ¡Ejusen granada! ¡Papá! 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 ¡Papá, apá! ¡Oden, orden! ¡Entendido! ¡Hace refugio! ¡Papá! ¡Mis hombres que están a salvo! ¡Papá! 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 ¡Eh! ¡No hay nada por aquí! ¡El ejército está justo detrás! Entendido. ¡Vamos! ¡Por la colina! ¡Nos perderemos en las montañas! ¡Separémonos! ¡La vieja ruta! ¡Colines! ¡Nos sigue el ejército! ¡Júbrase! ¡Júbrase! ¡Forta cubierta y contraataca! ¡No me crees más atento! ¿En dónde te vieron, carnal? ¿Dónde está? Estoy bien, Eddie. ¿Fue el último? Por ahora, sigamos. ¡Muévanse! ¿Conoces estos senderos? A la perfección, pero también el ejército. No podemos parar un ejército. ¡Hay que evacuar! ¡Rodríguez! ¡Solicite la acción! ¡Contento! Sí, comandante. ¡Enemigos! ¡Aquí! ¡A cubierto! ¡Aquí son él! ¡Ghost! ¡Opúntense atrás de las rocas! ¡Atacaremos con fuego de gestión! ¡Luego avanzamos! ¡Acribíguenlos! ¡Sí, me di! ¡Rodríguez! ¡Rodríguez recupera la comunicación! ¡Despejado! ¡Control! ¡Víctor 1! ¡Solicito extracción inmediata en el puente del Río de las Almas! ¡Me copian! Por ahora, pero ya vendrán más. ¿Sabemos algo de Rodolfo? ¡No! ¡No tenemos comunicación! ¡Tenemos que seguir! ¡Por aquí! ¡La montaña bloquea la señal! ¡Contacto, RPG! ¡Ejército por el risco! ¡No! ¡Con la munición! ¡Destruido! ¡Están recargando! ¡Algún herido! ¡Negativo! ¡Todo bien! ¡Bien! ¡Conmigo! Tendremos que saltar aquí ¿Lo conseguiremos? Es eso, morir hermano Los pinches cabrones no están lejos ¿Hacia dónde Alejandro? Sue, adelante Rodríguez, sigue ocupándote de la radio Los demás véanse, hay francotiradores Usa esa saliente Habrá un sendero hacia la montaña ¿Alguna novedad? Créanme, deben andar por ahí Control, habla Víctor 1, ¿me escuchan? Tendrás que saltar, Sue Víctor 1, Control, ¿me escuchan? Rodríguez, ¿ya tenemos señal? Negativo Tenemos que llegar al río Por aquí podemos pasar Escucha, ¿oyes eso? Viene un helicóptero Sí, prepárense para disparar Los tomaremos por sorpresa ¿Para dónde está el puente? Allá adelante, pasando el helicóptero Van a intentar eliminarlos Tendremos que atravesarlos ¡Abran fuego! ¡Abran fuego! ¡Munición escasa! ¡Tengo munición! ¡Tengo munición! ¡Tengo munición! ¡Oye! ¡Tengo munición! ¡Tengo un helicóptero! ¡Despejado! ¡Despejado! ¡Por la colina! ¡El puente está cerca! Pueden desplegar tiradores aquí. Procedan con cautela. ¡Ahí está el puente! No veo la extracción. El mensaje nunca les llegó. Me lleva a la chingada. Llamaremos por radio al llegar ahí. Por aquí. Camina con cuidado aquí. Estos barrancos son peligrosos. ¿Conoces el camino? Solíamos escaparnos de la escuela y jugar aquí. ¿Hasta que llegaron los cárteles? Exacto. Los marcos lo cambiaron todo. ¡Refotirador! ¡Muévanse! ¡No vienen! ¡Tirador abatido! ¡Qué buen tiro, carajo! ¡Eh! ¡Llévate el chico al norte! ¡No suenen estos niños! ¡Eres al andante! ¡El ejército nos rastrea! Ganaremos un poco de terreno. ¡Amigo! ¡Nos trajiste a un gallejón sin salida! ¡Aquí saltaremos! ¡No pierdan su arma! ¡Tu turno, señor! ¿Están bien, hermanos? Afirmativo. ¡Sou! ¡Respirando! ¡Vamos por el río hacia el puente! ¡Usen las rocas para cubrirse! ¡A todas las estaciones! ¡Aquí Víctor 01! ¡Me copian! ¡Lo un! ¡Quinta! ¡Repito! ¡Copian! ¡La radio empieza a captar algo! ¡La voz suena, familia! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Fuego a discreción! ¡Usa las rocas como cobertura! ¡Contacto, adelante! ¡Quieren refuerzos del ejército! ¡Sigamos nadando por el río! ¡Ahí vienen! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡El río nos retrasa, camarada! ¡Más adelante no es profundo! ¡Vamos! ¡Gademos! ¡Vehículos en el puente! ¡No son nuestros! ¡Mierda el ejército! ¡A cubierto! ¡Tenemos que resistir aquí y conseguir extracción! ¡Está imposible contra ese blindaje, carajo! ¡Aquí Shadow 1! ¡Atacaremos el puente al norte de su posición! ¡Felicro cercano! ¡Bien diablo, C.C.P. ¡El comandante Kray! ¡De la compañía Shadow! ¡Un aliado! ¡Shadow! ¡Vamos! ¡Bien hecho! ¡Nueva a distracción! ¡A cuba! ¡Guau! A todas las estaciones no se detecta movimiento hostil. ¡Adelante! ¡Me alegro de verlos! Igualmente, camarada. Por aquí. Graves, encontramos un vehículo para extracción. Entendido. Atención, tenemos una posible pista sobre el paradero de Hassan. Dos clics al norte de su posición. Es el territorio de las almas. Tienen un complejo allí. Entren todos. ¡Vamos! ¡Yo conduzco! ¿Les parece si acabamos a Hassan con fuego desde el cielo? Atrapemos a este desgraciado. Afirmativo. Avanzamos hacia el objetivo. Shadow 1, fuera. ¡Faxo! Arrow 2, fuera.